En este vídeo vamos a ver cómo ganar dinero gracias a Publish 0x. Se trata de una red social con la cual podemos monetizar ya sean nuestros blogs, fotografías, vídeos, etcétera, o simplemente por visualizar los de otras personas. Anteriormente ya publicamos un vídeo acerca de Publish 0x, lo tienes en el canal y te lo vamos a dejar por aquí arriba. Realmente lo hicimos hace dos años. Esta plataforma ha seguido creciendo y ha seguido ofreciéndonos nuevas opciones como por ejemplo la integración directa con KuCoin en uno de los exchanges más grandes que tenemos en la actualidad. Por cierto, si no tienes una cuenta en KuCoin te animo a que la crees porque tiene un montón de promociones súper interesantes, NFTs y promos para ganar criptos totalmente gratis. Próximamente vamos a estar subiendo un review acerca de KuCoin porque realmente merece muchísimo la pena y en esta ocasión para poder retirar las ganancias que vayamos ganando en Publish 0x lo podemos hacer directamente a este exchange ya que únicamente vinculando nuestro ID de KuCoin automáticamente las comisiones van a ser completamente gratis, ya que las criptomonedas que tenemos dentro de Publish 0x son de la cadena de bloques de Ethereum y como sabrás las comisiones hay que pagarlas, pero con este pequeño truco de KuCoin no vamos a pagar absolutamente nada, por lo tanto muy interesante. Y bien, para empezar a utilizar Publish 0x deberás crear una cuenta, para ello te vamos a dejar un link de registro abajo en la descripción del vídeo, te voy a dejar el de Publish 0x y también el de KuCoin para que vaya retirando allí las ganancias, puedes retirar a partir de 50 céntimos de dólar, esta cantidad la puedes conseguir bastante rápido únicamente publicando y dando votos a otras publicaciones, esto lo vamos a ver a continuación. Bien, una vez tengas tu cuenta creada con un correo electrónico lo verificas y ya podrás acceder al panel principal que es donde nos encontramos actualmente. Podemos empezar a votar a cualquier publicación que nos guste, cualquier temática, evidentemente hay muchas de criptomonedas, pero puedes encontrar otro tipo de temáticas que no tengan nada que ver con el mundo cripto. Como es evidente es una plataforma cripto y mayoritariamente casi todo lo que se escribe aquí dentro es relacionado con los criptos, pero puedes encontrar cualquier otra temática. Bien, vamos a votar por ejemplo esta de la volatilidad de las criptomonedas, algo que seguramente ya sabrás lo volatiles que son, ¿no? Y básicamente aquí tenemos que una persona ha escrito este artículo con sus imágenes, etcétera, dando su punto de vista sobre la volatilidad de las criptomonedas. En la parte inferior aquí tenemos para darle like o dislike, vamos a darle un like aunque no lo hayamos leído, únicamente es para mostrar el funcionamiento y en la parte inferior tenemos aquí también una especie de barra con la cual vamos a decidir qué cantidad de beneficio queremos darle al autor o a nosotros. Podemos darle 20% al autor y 80% a nosotros o incluso el 100% al autor y nada para nosotros. Esto ya va a ser opcional como tú prefieras, yo en este caso para mostrarlo en el ejemplo vamos a darle 50-50, venga vamos a darle 51 al propio autor y le daremos este tip, esta recompensa. Aquí tenemos que directamente al creador le ha llegado esta cantidad de Ethereum y a nosotros por haber votado nos han dado esta otra cantidad de Ethereum, totalmente gratis, únicamente por entrar y por darle a votar. Bien, esta es una de las formas que tenemos de obtener dinero con Publish 0x, vamos a pasar a la segunda que es directamente entrando a la opción de Dashboard. En esta opción tendremos toda la info de nuestra cuenta, como puedes ver yo me uní en mayo de 2020 y tengo 17 followers. Llevaba tiempo sin entrar sinceramente, aquí abajo tenemos también algunas de las publicaciones con algunos de los ingresos que he recibido únicamente por publicar. También tenemos aquí los tokens ganados, ya sea por estas publicaciones o también por referidos. Bien, en esta ocasión tenemos nuevas opciones, entre ellas tenemos aquí la de Earn With Offer Well, vamos a clicar en esta opción y básicamente van a ser una serie de tareas en las cuales nos van a dar diferentes cantidades de recompensas. Como puedes ver la primera de ellas son 0.04 céntimos de dólar por una especie de cuestionarios de 9 minutos. Tienes aquí la cantidad que vamos a llevarnos y la cantidad de minutos que van a requerir para realizarlo. Básicamente son formularios muy simples y muy sencillos que te van a ir dando diferentes cantidades. Simplemente rellenando todo esto ya vas a poder realizar tu primer retiro de un dólar y medio, dos dólares aproximadamente. No voy a hacerlos durante el vídeo porque tardaría demasiado, pero tan solo debes entrar y rellenando todas las preguntas que te vaya diciendo. ¿En qué año nació? Vas introduciéndolo, vas cambiando y vas rellenando todo para que te vayan dando estas cantidades de dinero. A continuación tenemos otra forma para ganar dinero que es escribiendo post. Aquí tenemos para escribir un nuevo post y lo que vamos a hacer va a ser escribir el post del último vídeo que hemos subido, que también te lo voy a dejar por aquí, que básicamente es como conectarnos a cualquier red en Metamask con dos simples clics gracias a Chainlist, una herramienta que me ha parecido brutal. Simplemente vamos a copiar aquí el título, vamos a poner la URL del vídeo y un poco de información. De hecho lo vamos a hacer directamente con nuestro Telegram. Por cierto, si no estás todavía en nuestro Telegram te animo a que te unas porque por aquí vamos compartiendo todo tipo de información con la comunidad, nuevas plataformas, nuevos airdrops, etcétera, antes de realizar los vídeos, ya que como sabrás realizar estos vídeos conlleva bastante tiempo y antes de ello vamos testeándolo todo por nuestro canal y grupo de Telegram. Serás bienvenido o bienvenida. Bien, vamos a copiar aquí el post, básicamente vamos a copiar toda la información del vídeo, quitaremos el título y lo pegaremos evidentemente en la opción del título. Vale, aquí lo tenemos. En la parte inferior podemos seleccionar el blog al cual queremos publicar, podemos ir creando diferentes blogs, en este caso lo vamos a hacer en el de Satoshi Factory y también tenemos aquí los tags, las etiquetas para que encuentren nuestra publicación. Vamos a decirle Ethereum, vamos a darle también a MetaMask. A continuación aquí podemos seleccionar una miniatura, vamos a seleccionarla, vale, aquí la tenemos, vamos a ampliarla para que quede bien con el formato, vamos a ampliar al máximo, ahí lo tenemos, le damos a subir y ya la tendremos. También podemos meterle una descripción a la miniatura, que en este caso no le voy a poner nada. Y por último aquí las URLs, vamos a poner la URL del vídeo para que por si acaso la muestre y muestre que estamos compartiendo también un vídeo y por último le daremos a Save and Preview. Vale, aquí nos muestra una previsión de cómo va a ser esta publicación, tenemos toda la info y demás y le vamos a decir que ok, le vamos a decir publicar este post. Vamos a aceptar términos y condiciones y le daremos a publicar. Bien, este post ya ha sido publicado y ahora únicamente las personas que vayan viéndolo y les guste el contenido que estamos haciendo, pues irán votándonos, irán dándonos cantidades de criptomonedas únicamente porque les está gustando nuestra información. Bien, de momento lo vamos a dejar aquí. Tienes tres formas para empezar a obtener beneficios gracias a Publish 0x. Muy rápidamente puedes llegar al mínimo de retiro de 50 céntimos y retirar totalmente gratis a KuCoin. En el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer este proceso de retiro. Realmente es súper sencillo, únicamente deberemos copiar y pegar nuestra UID de KuCoin directamente a los datos de Publish 0x para que de esta forma se vinculen y podamos realizar los retiros sin pagar ningún tipo de comisión. Así que ya sabes, si te gustaría verlo, suscríbete al canal, déjate un súper like y activa la campana de notificaciones y también recuerda pasarte por nuestro canal y grupo de Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!